Muéstrame, a ver, no dejes a la gente con la tentación, por favor, Carlos, el tumulto de las admiradoras de Omar García Harfuch. Ahorita le vamos a poner a Laura Cardoso, nada más una probadita, mire la cara que llevaba Omar García Harfuch. No, haga de cuenta como estrella de rock, iba llegando justamente a un evento en el foro Reforma, en fin, en la avenida, en la alcaldía Cuauhtémoc, y empujones, y papacito, y dame un besito, y Omar, amigo, yo quiero un hijo tuyo, en fin. Pues de una vez, Laura, a ver, Laura, tú también andabas en la bola, ¿verdad? Me imagino. Laura Cardoso, ¿me escuchas? Bueno, no me escucha, Laura. Hagamos una pausa y regresamos con el tumulto del nuevo ídolo de la política a nivel masivo entre las señoras, mujeres, etc. con la otra mitad del cielo, pues, para decirlo bonito. Una pausa. Ya estamos enlazados con Laura Cardoso, ella tiene ya el reporte, la crónica del tumulto, le digo, para apapachar de manera así masiva, cariñosa, a Omar García Harfuch, que, como usted sabe, es uno de los cuatro corcholatos o corcholatas de Morena para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, según se concluyó el día de ayer. Ayer, ya tarde, Morena dio a conocer los nombres que van, digamos, a ser sometidos a una encuesta popular en la Ciudad de México para determinar, de acuerdo con la encuesta, quién merece ser, le llaman, Coordinador Estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, es decir, Coordinador de la Ciudad de México. Ayer se dieron los nombres de Clara Brugada, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, el de Mariana Boy Taborrel, del Partido Verde Ecologista, en alianza con Morena, del de Omar García Harfuch, le digo la estrella de hoy, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien renunció la semana pasada y quiere ser también aspirante a gobernar la Ciudad de México. Pero el que hoy se lleva la nota es justamente Omar García Harfuch, por esto que le mostramos ahora al aire. Laura, tú andabas también ahí pidiendo autógrafos, no te hagas, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Y sorpresivamente Omar García Harfuch se ha convertido en el sex symbol de la capital del país en esta anticipada contienda. Y es que hoy, en este salón que tú ves, estaba completamente lleno, más de mil quinientas mujeres que se dieron cita aquí para algo más que escucharlo, porque ya viste esas imágenes en las que se ve, y para quienes no nos pueden ver, es unas imágenes donde Omar García Harfuch realmente se queda prácticamente entrampado entre una bola de mujeres que todas querían algo más que saludarlo, querían una selfie, querían tocarlo, querían sonreírle de frente. Omar llegó el momento en que ya no sabía ni por dónde salir, no sabía dónde estaba su equipo de seguridad, y prácticamente salió como escupido hacia uno de los elevadores. Así fue como lo rescataron de este tumulto de mujeres. Y es que se ha convertido ya en este sorpresivo que ya te decía, sex symbol, porque todas lo quieren como esposo, como amante, como novio, que les cuide a los hijos, que las rescate. Porque Omar García Harfuch, para todas las mujeres que vinieron hoy aquí, que además me dediqué a entrevistar a muchas de ellas, y me dicen que es el superhéroe que la ciudad necesita. Porque no solo ha hecho un buen papel, dicen ellas, como jefe de la policía, sino ahora lo quieren como jefe de gobierno. ¿Quién las cuide? Necesita alguien quien las cuide. Y lo han comparado con Batman, Pepe, incluso le han traído algunas mantas, algunas cartulinas donde dibujan la imagen de Batman, esta batiseñal, y le dicen la ciudad te necesita. Así es que Omar García Harfuch no solo late y no solo hace que las mujeres le vibren el corazoncito en las redes sociales, porque déjame decirte que ya hay más de 10 clubes de fans en las redes sociales, que también se dan cita en todos sus eventos, porque ya van varios eventos que me toca cubrir de Omar García Harfuch, y vienen sus presidentas de los clubes de fans, se concentran aquí en los eventos, le traen cartulinas, le traen flores, le traen corazoncitos, todo esto porque Omar les hace latir ese corazón, les gusta no solo como secretario de Seguridad Ciudadana, sino les gusta físicamente, derrocha, exuda aquí confianza y simpatía en todos sus eventos, y así es Omar García Harfuch, hoy se quedó atorado, entrampado en esta bola de mujeres que querían algo más que una simple selfie, que una simple cariñito, querían estar cerca de él, Pepe. ¿También te alborotó a ti las hormonas? No, 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 me espantó, porque casi, casi, Alejandro Elizalde y Oscar Jiménez, que están acompañando aquí en las cámaras, pues realmente nos quedamos sorprendidos, porque no sabíamos ni para dónde movernos, Pepe. Ese video que ves de ahí me tuve que subir a un piso que está aquí para poder tomarlo, porque sí llegó el momento en que Omar García Harfuch se asustó, se sintió solo, se sintió atrapado, y había unas chicas que realmente tenían una cara de espanto porque se sintieron asfixiadas en determinado momento, es que eran muchas mujeres arremolinadas alrededor del ex jefe de la policía de la capital del país. Pues está fuerte la cosa, yo no creo que Hugo López-Gatell despierte semejantes pasiones, me refiero al que denominan el doctor Muerte, o el señor de los panteones, el señor de las tumbas, no motiva, vamos, no motiva a lo mismo, ¿o sí? No, nada que ver, Pepe. El señor Hugo López-Gatell ya, creo que ya puede irse despidiendo, porque Omar García Harfuch hoy arrasó, la nota es que se convierte en el sex symbol que la ciudad estaba esperando, por lo menos las mujeres. Pues está bueno, ya vas, ya vas. El que se ríe se lleva, Laura, y el que se lleva se aguanta, y el que se ríe se aguanta. Que te vaya muy bien. Adiós, Laurita. Ya nos veremos pronto, chao. Sin duda, sin duda y sin falta, claro que sí. Tú tienes datos, ¿no? Él está casado, soltero. La frivolidad, ¿por qué no? La mala noticia para sus fanáticas es que sí, estuvo casado, en el 2020 se divorció, tiene dos hijos. Después inició un romance que se publicitó mucho en redes sociales con Ninfa Salinas, exlegisladora del Partido Verde, empresaria. Hija de Ricardo Salinas. Hija de Ricardo Salinas. Pliego el presidente del Consejo de Administración de Televisión Azteca. Y su noviazgo habría comenzado en el 2021, terminó en enero de 2023, y la buena noticia para todas las que quieren con Omar García Harfuch es que al momento no se le conoce pareja. No, ¿cómo no? Bueno, ya luego te digo. No que yo sepa las redes sociales. No, yo sí sé, yo sí sé. Bueno, en fin. Información es poder. Cuidado, cuidado si está. Ah, no. En ese momento. Así que mucho cuidado, señoras, no se pongan, no se alboroten, señoras, no se alboroten. Ya tiene quien lo cuide, quien le dé calorcito y demás. Pero bueno, pues él tampoco, digo, estar casado no significa... Bueno, no está casado, ¿no? No, está divorciado. Su situación legal es de divorcio. Correcto. Desde el 2020. Bueno, muy bien. Gracias, gracias. Bueno, Tomás García Harfuch, además, además, el sexy García Harfuch, dicen las señoras, yo no sé.